Estos son tres datos que no conocías de Marcos Galperin, el creador de Mercado Libre. 1. Mercado Libre, la empresa mejor valorada de Latinoamérica, dio pérdidas durante ocho años seguidos. 2. Fingió confundirse de ruta, para tener 20 minutos de más y así poder venderle su idea a su primer inversor. 3. Las primeras oficinas de Mercado Libre estaban en el estacionamiento de un subsuelo. 3. Las primeras oficinas de Mercado Libre